Una niña de 20 meses ha fallecido por el impacto de una bola de granizo de gran tamaño durante una tormenta que se registró en la tarde del martes en la localidad de la Bisbal de Empurdá, en Girona. La violenta tormenta de granizo, con piedras de hielo de hasta 10 centímetros de diámetro y que duró unos 10 minutos sobre la Bisbal y otros pueblos vecinos, ha causado medio centenar de heridos de diversa consideración, entre ellos una mujer que fue atendida en el hospital de Girona y posteriormente dada de alta. Un primer balance de heridos apunta a dos atendidos en el hospital Trueta, 32 en el centro de atención primaria y 14 en el hospital de Palamos. Asimismo, el granizo ha provocado numerosos desperfectos en las carrocerías y cristales de vehículos aparcados en la calle, en tejados de viviendas y en naves, al igual que en el arbolado y en el mobiliario urbano de esta localidad. Nos hemos encontrado, pues parecía que nos habían bombardeado, porque todo estaba dañado de la pedregada que por la tarde sucedió. De momento estamos limpiando y a ver, empezar a trabajar y a ver si tenemos un colaxe de coches que van viniendo de los cristales que están rotos, moñaduras y bueno. Bueno, he empezado a las 8, ya cogiendo coches que están destrozados por granizos de 15 centímetros a 10 centímetros y techos bollados y todo, y gente herida también ha habido en Abisbal. Tras la tormenta y hasta entrada la madrugada, los bomberos de la Generalitat han recibido una cuarentena de avisos, 39 de la capital del Baixampurdá y dos de Forayac, por diferentes daños en edificios y en el cableado eléctrico. Gracias. Gracias. Gracias.